Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, les habla Marcelo Garzón y en esta oportunidad vamos a ver una nueva clase de Excel. En esta clase vamos a ver como podemos insertar un archivo PDF en una hoja de Excel o también el icono de PDF en esa misma hoja. Bienvenido. Lo primero que vamos a hacer es ir al buscador y abrir un archivo de Excel. En mi caso yo tengo Excel 2016, luego vamos a ir a la opción donde dice insertar y nos desplazamos hacia la derecha en donde dice texto, la opción que dice texto. En este menú vamos a ir a la última opción que dice objeto, vamos a darle clic y se nos despliega este menú. Acá vamos a seleccionar el archivo de Adobe Acrobat Document y le vamos a dar en aceptar. En el menú de la izquierda vamos a ubicar la carpeta donde tenemos los documentos. Yo tengo ubicados los archivos PDF en esta carpeta que se llama Documentos, la voy a seleccionar y voy a ubicar cualquier archivo PDF. Vamos a seleccionar por ejemplo esta que dice guía estadística séptimo. Si le damos clic se nos abre una vista preliminar del documento. Si le damos doble clic o abrir nos lo inserta en la hoja de Excel. Como vemos acá ya tenemos insertada la hoja de Excel. Vamos a cerrar el archivo de PDF y le damos doble clic para que no lo vuelva a abrir. Acá lo tenemos. Vamos a repetirlo. Si le damos doble clic nos lo abre en la barra de tareas el archivo PDF. Muy bien, ahora vamos a introducir el icono. Volvemos al menú de insertar. Volvemos al lado derecho al menú de texto. Y la última opción añadir objeto. Pero esta vez vamos a seleccionar en esta parte de acá mostrar como icono. Vamos a darle en aceptar. Buscamos en la misma carpeta. Buscamos el archivo que dice guía estadística séptimo y le damos doble clic. Como podemos observar se nos introduce el icono de un archivo PDF. El cual si le damos doble clic vamos a cerrar otra vez acá el archivo PDF. Donde le damos doble clic y se nos abre el archivo PDF como tal. Muy bien, como les gustan los videos de Excel les voy a dejar este video para que aprendan a hacer un reloj digital en Excel. Recuerden que les habló Marcelo Garzón de su canal Marcelo Office Pro. Que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial de Word o Excel. Hasta siempre. No olviden suscribirse a mi canal. Gracias.